Ya, ¿te fijaste bien? ¿Puedo ir a casa? ¿Quedó preciosa tu casa, María? ¡Bárbara! Ah, ¿quedó barbara tu casa, María? ¡No, ya, ya! Yo ahorré un año para que llegara este momento. Junté peso por peso para tenerla aquí conmigo. Venir a casa matriz no es fácil para una persona como yo. ¡Ay, demonía! ¿Qué otra vez vas a salir con ese sinvergüenza? ¡Deja de meterte en mi vida, mamá! Te traje tu perfume favorito. O Sauvage. Para hombre. Chaval, bien. Luz de mi vida. De mi corazón, de mi alma. Multiplíquenle 8 por 30. 240 clientes al mes. Se me dirá lo que es satisfacer las necesidades de 240 hijos al mes. Lo logró. Lo logró. Nunca me sentí mejor. Pero no era eso lo que quería. Sí, sí. Nunca me sentí tan bien de sentirme tan mal. Este trabajo de madre sustituta tiene expertos verdaderamente denigrantes. Y lo hemos hablado en la reunión de ese sindical. ¡No, ya, 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 ya! ¿Por qué me llevaste sola? Necesito tiempo, mamá. Solo un poco más de tiempo. ¿Tiempo para qué? Ay, me encanta las madres demoníacas. Sí. Sí, 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 se ve. Échale ganita. Tú ya vienes a trabajar. Ah, tú, sí. ¿Quedó preciosa tu casa, María? Bárbara. Ah, quedó bárbara tu casa, María. ¿Desde cuándo arriesgas tu vida así? Desde ya. Desde hace apenas cinco años. ¡Bien! Estoy excedida de trabajo. Soy una de las madres más requeridas en Casa Matriz. Casa Matriz, en el Teatro Ramiro Jiménez. División del Norte, 2545. Casi esquina con Río Churubusco.